¿Qué es la literatura? Yo quiero presentarles a ustedes, comentar, hacer unas glosas y de pronto algo de lectura crítica sobre la mejor novela que se ha escrito sobre la Revolución Mexicana. Como ustedes de una vez se dan cuenta, pues es una novela que violenta porque es una revolución, es una pelea. México tuvo esta revolución por allá en el año de 1910, más o menos hasta 1917. La gente peleaba en México, discutía, porque su presidente, Porfirio Díaz, llevaba más de 30 años en el poder. Y si es cierto que hizo cosas importantes como la fundación del tren, también pedía coimas, se robaba la plata y la gente ya estaba saturada. Y se armó lo que se llama la Revolución Mexicana con personajes tan importantes que ustedes conocen dentro de las huestes revolucionarias. que Pancho Villa, que Natera, todos esos personajes que lucharon en favor de su pueblo. ¿Quién escribió esta obra? La escribió un señor que nació en el estado de Jalisco, en México, y murió en la Ciudad de México. Nació en 1873 y murió en el año de 1952 en la Ciudad de México, como digo, a la edad de 79 años. Fue médico, escritor y político. Y a él esta novela le da mucho realismo. ¿Por qué? Porque él fue médico de las huestes de Pancho Villa. Fue revolucionario. De tal manera que lo que dice en la novela, además de ser una situación novelesca, es una situación demasiado realista. Porque él vivió la revolución en persona. Este señor, Mariano Azuela, es considerado como uno de los fundadores de la literatura de la Revolución Mexicana. Escribió novela, teatro, crítica literaria, algunos cuentos. Se casó y tuvo diez hijos. Cinco hijos y cinco hijas. Las obras de Mariana Azuela, María Luisa, La Mala Hierba, Los Triunfadores, Jefe Político, Las Moscas. Y una obra que se llama Esa Sangre, que fue publicada póstumamente, después de muerto. Pero sin duda, la más importante para nosotros y para él como literato es esta que vamos a ver, que se llama Los de Abajo. ¿Y por qué se llama Los de Abajo? Se llama Los de Abajo porque es la situación de los pobres. La lucha de los desvalidos, de los que no tienen nada, luchando contra los de arriba, los ricos. De ahí viene el nombre. Fue director de educación, tuvo cargos políticos y, como digo, fue un luchador. Pero le tocó exiliarse, le tocó irse de México y se exilió cerca de la frontera en un pueblo que se llama El Paso, en Texas. Y allí fue donde escribió la novela en el año de 1915, cuando todavía no había terminado totalmente la famosa Revolución Mexicana. La novela la se publicó en ese año, 1915, y está narrada en tercera persona. Pero es como un observador. María Nazuela nos cuenta como si estuviera viendo los hechos, pero es muy omnisciente. Conocía a perfección el pensamiento de los personajes de la novela. La novela es corta, tiene tres partes. La primera tiene 21 capítulos, la segunda 14 y la tercera parte 7, pero son supremamente cortos. Hay capítulos de media página, una página. El vocabulario de la obra es muy mexicano, muy campesino de allá. Por eso a veces se le dificulta a uno entender las conversaciones de los revolucionarios, de la gente pobre, de los campesinos. Yo traigo aquí unas palabras mexicanas que están dentro del libro. Por ejemplo, él habla de otate, una especie de planta con que se hacían bastones. Dice que los soldados se colocaban guaraches. Guaraches son una especie de zapatillas, de sandalias que usaban la gente en la época. Comían blanquillos. En México un blanquillo es un huevo. Entonces, allá comen blanquillos. Chamaco o chamaca, pues es una niña, una joven. Curro, como vamos a ver, un curro tiene dos significados. Puede ser una persona elegante, creo que es el significado que le da. O es un hipocorístico, es decir, es un nombre sacado de un nombre verdadero. Güero. Aquí está el güero margarito. Y güero significa una persona que es rubio. Lo que en Venezuela llaman catire y nosotros llamamos mono. A ver, ¿qué otras palabras? Milpa. Cuatro milpas. Hay una canción mexicana. Milpa es un cultivo de maíz. Zopilote. Los zopilotes son aves grandes, buitres, especie de gallinazos. Petaca. Los soldados llevaban petaca. Las petacas son como una especie de envoltura de cuero, un estuche donde llevaban tabaco. Y así, más o menos, es el lenguaje. Veamos la novela. Tratemos de resumirla brevemente. La novela empieza cuando a la casa de Demetrio Macías, que vivía con su esposa y un niño, llegan los federales. Y entonces, antes de llegar, la señora le dice a Demetrio que se esconda. Y este se esconde. Y llegan a preguntar por Demetrio Macías. Le dicen, no está. Los tipos cometen las aberraciones más grandes en la casa. Querían viodar a la señora. Y entonces Demetrio Macías no se aguanta y sale con su rifle. Y los federales, los soldados, digamos así, los federales, cuando lo ven, le tienen miedo. Y se van de la casa. Pero la esposa le dice, mire, o él le dice a la esposa, mejor vete, porque ellos van a volver. Y desocupan la casa, se van cada uno para su lado. Y cierto, cuando Demetrio Macías estaba lejos de su casa, ve que esta estaba ardiendo. Los federales le habían quemado su casa, que era de un señor, de un cacique que lo odiaba, que se llamaba Don Mónico. Entonces Demetrio Macías sube a la sierra, suena una especie de cuerno y aparecen más o menos 25 hombres, amigos de él, revolucionarios. Pero eran unas personas andrajosas, haraposas, sin ninguna educación, sucios. Y entonces gritan, viva Demetrio Macías. Y entonces entran, digamos así, a la guerra. Demetrio Macías, de pronto, se va con sus amigos. Hay una especie de batalla, de encuentro, de refriega, de disparos. Y Demetrio Macías es herido en un muslo, en una pierna. El dolor da inmenso. Empieza a desangrarse y sus amigos se lo llevan para la casa de una señora, Doña Remigia, Panchita, y allí lo tienen. Después llega un señor que es un personaje importante de la novela. Lo llamaban El Curro y su nombre es Luis Cervantes. ¿Usted quién es? Yo soy Luis Cervantes, soy estudiante de medicina, estaba en las huestes federales, pero ahora vengo a estar con ustedes. Entonces, claro, los amigos de Demetrio Macías dicen, mátelo. Y él no lo mata por la forma de verlo, de hablar. Le dice, no, métanlo preso a un corral. El dolor en su pierna de Demetrio Macías era insoportable. Y había una niña campesina, no tan agraciada, pero muy buena gente, y por su dulzura, que le llevaba leche de cabra, le ayudaba a hacer las curaciones, pero el hombre cada día más y más y más mal. Demetrio le pregunta, ¿cómo te llama? Le dice Camila, la niña se ruboriza, pero huye prácticamente de él. Los hombres de Demetrio Macías, como le digo, eran como desechables, perdónenme la expresión. Por ejemplo, mire cómo era Pancracio. Era un agüerado, pecoso, cara lampiña, barba saltona, la frente roma y oblicua, untado las orejas del cráneo y de un aspecto bestial. Así lo describe Mariana Azuela. El manteca, noten que casi los amigos de él tienen apodos. El manteca era una piltrafa humana, de ojos escondidos, mirada torba, cabellos lacios cayéndole a la nuca, sobre la frente y las orejas y labios, de escrufuloso entreabiertos eternamente. Entonces, aquí se crece la situación y Demetrio Macías, para conocer más al curro, le dice a sus compañeros, le vamos a pegar un susto para ver quién es él. Vaya y me consigue una sotana. Vaya donde el cura me trae una sotana. Y manda a dos de sus hombres, a la codorniz, otro apodo, para que traigan la sotana de un cura y se disfrace de sotana. Y llama al curro y le dice, te voy a matar. Aquí está el padre que te va a confesar. Y entonces Demetrio Macías se da cuenta de que el curro no era como un asesino, ni era un infiltrado, y poco a poco se va haciendo amigo de la revolución. Pero era un hombre que sabía mucho. Él dialécticamente era un revolucionario, y eso habla muy bonito. Y empieza a convencer a la gente, y la gente le tiene cierto aprecio. Y le dice a Demetrio que lo deje, que lo cure, como estudiaba medicina. Y realmente empieza a curarlo, y en 15 días le cura la tremenda herida. Las mujeres para curarlo se disgusta porque le echaban de las menjurges. Por ejemplo, doña Remigia creo que era, partía un palomo por la mitad y se lo colocaba en la barriga, en el vientre, para que le pasara la infección. Y así, por el estilo, le colocaban pan caliente, lleno de aguardiente. Y entonces había cierta discrepancia entre la forma de curar los campesinos y el estudiante de medicina. Alguna vez el curro habla con Camila, la niña que estaba allí. Y la niña le dice, yo no quiero a ese señor que está herido, a Demetrio. ¿Por qué? Porque cuando yo le llevo la leche, él es a cogerme, él es a tocarme, él es a abusar de mí. Y la niña se enamora, es del curro. Pero el curro no le para absolutamente bolas, como decimos aquí en Colombia. Y la niña sigue enamorada del curro. Y el otro, el jefe, Demetrio Macías, queriendo estar con la niña. Problemas pasionales. Y ya ellos empiezan a trabajar, jugaban cartas, iban a las cantinas, se emborrachaban, peleaban por los naipes, cogían prostitutas, se robaban los puercos. Se robaban las gallinas. Es decir, no les importaba absolutamente la situación de los demás. Y el curro les decía, pero ¿por qué hacen esto? Esto le da un mal aspecto a la revolución. Demetrio, no los deje que hagan esto. Y Demetrio decía, no, yo los dejo. Porque es lo único que ganan poniéndole las balas a los federales. Y él les decía, pero no luchen por su jefe. Luchen por la patria. Y le decía a Demetrio, nosotros somos muy pocos. Tenemos que agrandar nuestro ejército. Hagamos como hacen los demás. Eso lo decía el curro que era tan disque dialéctico. Vamos a un pueblo, nos lo tomamos, matamos la gente, vamos a las cárceles, sacamos los presos y se van a unir a nuestras huestes. Y así, cuando nos encontremos con Natera, Panfilo Natera, usted le va a presentar un ejército grande. No de 25 como estamos ahora, sino, y cierto, así empezaron a hacerlo. Curro le decía a Camila cada rato, enamórese de Demetrio, vaya con él. Porque cuando él gane la revolución, usted va a tener dinero, va a tener plata, va a ser una gran señora. Pero esta niña, campesina, le dice que no, que no lo quería. Cuando él ya estaba curado, hubo una fiesta. Imagínense la fiesta, borracheras, peleas. Bueno, hicieron de todo y al otro día en Guayabados salieron a la revolución. Iban por la Sierra Mexicana cantando. Había una canción que para ellos es importante y que se llama La Adelita. Parece que esta canción es de origen español. Ellos lo adoptaron a la revolución mexicana. Y parece ser que hubo una señora que se llamó Adela, que fue enfermera también de la revolución, que luchó por su país y por eso la canción la adaptaron a Adelita. Hay una estrofa que dice, si Adelita se fuera con otro, si Adelita fuera mi mujer, la perseguiría por tierra y por mar. Por mar en un buque de guerra y por tierra en un tren militar. Entonces, Adelita es eso en México. Es como un símbolo de la mujer luchadora dentro de la revolución. Cuando se van, Camila queda llorando por el curro. Y la mamá la golpea terriblemente para quitarle el mal de ojo que dice que tenía. Pero ella lloraba y lloraba de amor. Y se enfrentan, llegan a un pueblo donde había los federales. Había muchos federales. Pero llega un infiltrado y le dice, no hay sino 12. Entonces ellos se confían. Y se forma, le dice váyanse por este lado. Y a pesar de ser tan pocos, ganan los revolucionarios. Demetrio Macías es capaz de derrotar a esos federales que estaban incrustados en el pueblo. Bueno, qué más les cuento. La revolución continuaba, lógico, en todas las partes. Pancho Villa en ese momento era el jefe máximo de los revolucionarios. Pero los ejércitos de Pancho Villa iban muy bien vestidos. Con sombreros texanos, texanos. Con vestidos muy bien. Mientras que los de Demetrio Macías y de otros, Carranza y todos ellos, eran un poco mucho más pobres. Se encuentra con Natera. Se hacen amigos. Y lógicamente el gobierno, el número de revolucionarios expande. Luis Cervantes continúa en su tónica. Él no peleaba. Luis Cervantes sabía mucho de revolución. Muchísimo. Él sabía que era una guerra. Pero nunca cogía un rifle. Revolucionarios de mente. Robaban, como les digo. Robaban todo lo que ponía. Y algún día dice, ya viene Villa, viene Pancho Villa. Claro, se contentan todos los soldados de Demetrio Macías. Y le decían, viene nuestro Napoleón mexicano. Otros decían, viene nuestro Robin Hood. Robaban, aquella famosa leyenda de que Robin Hood le robaba a los ricos para darle a los pobres. ¿Qué más les cuento? Hasta aquí más o menos es la primera parte de la obra y empieza la segunda parte. Y es cuando hay una reunión de, se reúnen ellos y es terrible lo que hablan. Decía un, yo maté dos coroneles. El otro decía, yo maté a un sultano porque siempre que iba a almorzar lo encontraba mismo y no me gustaba. El güero Margarito, que es uno, aparece el güero Margarito aquí en la segunda parte. Y es uno de los personajes más sórdidos y más malos dentro de la Revolución Mexicana. Llegaba a las cantinas, sacaba el revólver y empezaba a disparar al piso para ver bailar, como dice él, a las personas que estaban allí. Yo maté a un tendero en el parral, decía uno. Yo en Chihuahua maté a un tío porque me lo encontraba siempre que iba a almorzar. Y seguían hablando, yo maté, yo maté, yo maté, yo maté. Luego uno, como leyendo la novela, pues se da cuenta de que estos señores, más que revolucionarios, eran como una especie de asesinos. El güero se pega a las filas de Demetrio Macías. Y aparece una mujer, se llamaba La Pintada, que dice que revolucionaria, pero no, era una prostituta. Y se hace amistad con Demetrio Macías, se acuesta con él, pero ella se acostaba con Demetrio y todos los demás soldados. Hasta que Demetrio empieza a desecharla por su forma de ser. Ella también se robaba todo lo que encontrara en los pueblos por donde pasaban. Luis Cervantes, para congraciarse con Demetrio, lo nombra general y le da una aguilita. Demetrio no sabía que era una revolución, él realmente no sabía por qué estaba luchando y se cree el cuentico de que era un general de la revolución. Hay una fiesta y Luis Cervantes lleva una novia que tenía, él era muy bien parecido, que tenía 14 años. Oígase bien, 14 años. Y en la fiesta, en la fiesta, todo el mundo quería estar con ella y se forma la pelotera más grande por la niña, se la quitan, está con los demás y la pobre niña tiene que acceder a las ambiciones de cada uno de los soldados. Alguna vez, Demetrio, viajan a la tierra de Demetrio Macías, Moyagua, cerca al pueblo donde él vivía y van cantando como siempre. Y entonces Demetrio Macías llega y pregunta por Don Mónico, el cacique con el que él tuvo el problema y que tal vez le mandó a quemar la casa y era amigo de los federales. Y le dice la esposa y los hijos, él no está aquí, se le arrodillan y encuentran a Don Mónico y la esposa le dice, no lo mate, mire por favor, mire cuántos niños quedan huérfanos. Y Demetrio Macías no lo mata, pero le quema la casa, así como a él le hicieron al principio de la novela. Y esto sí que es importante, alguna vez llega el curro, Luis Cervantes, donde Demetrio Macías y llega con una cantidad de joyas y de dinero y se las pone sobre una manta y le dice Demetrio, mire, esto es lo que ganamos en la guerra, esto es. Y hay que tomarlo porque cuando el sol nos alumbra hay que salir. Cuando hay agua hay que beberla. Hay patos que pueden nadar, pero hay momentos en que no pueden ni beber agua. Demetrio Macías le dice, no, yo no quiero dinero. A mí no me importa la plata. ¿De veras? No, no me importa la plata. Llévesela. Yo, con tener una buena chamaca, con tener una buena mujer, con eso soy feliz. Y entonces, pues Luis Cervantes se roba absolutamente toda la plata. Le dice, yo no le tengo amor al dinero. Me gustan las mujeres. Le dice, le gusta, usted le gusta a Camila, ¿cierto? Y él le dice que sí. ¿Quién era Camila? La niña que le ayudó a curar la herida. Le dice, si quiere se la traigo. Y entonces le dice a la codorniz y al curro que vayan por Camila. La niña se viene de la casa creyendo que va a vivir con el curro, que era a quien ella amaba. Pero no. Le toca acostarse con Demetrio Macías. Y se siente engañada. Se siente aburrida. Y empieza el conflicto con la pintada. Con la otra mujer que iba con ellos. Que era más amante del güero Margarito que de Demetrio Macías. Y empiezan los problemas. Y alguna vez yendo a caballo, la pintada se le acerca. La coge de las trenzas a Camila y la hace caer del caballo que se encabrita. Y ella se rompe la frente con el pedregal. Y todo el mundo, y ella se reía. Y Demetrio en ese momento no hace nada. La toma, la monta a su caballo y sigue andando. Y le dice a la otra mujer, a la pintada que se fuera. Digo, yo no necesito la revolución. Vete. Entonces Camila se siente más desesperada. Y saca de la entrepierna una hoja, un cuchillo bien afilado. Se le acerca más a Camila. Y la coce a puñaladas. La mata, la asesina. Entonces los revolucionarios quieren matar a la pintada. Pero Demetrio Macías no deja y la echan. Es decir, no la manda. Bueno. Siguen con los problemas. Yo no quiero entrar más en detalles. Si de todos esos grandes problemas llegan a Aguascalientes. Hablan de Carranza. Si hablaban de política decían, no, yo no entiendo de política. Decían los revolucionarios. Yo no sé qué es eso. Y llega la tercera parte de la novela que es tal vez la conclusión. Donde Luis Cervantes le envía una carta a Anastasio, a Venancio. Su gran amigo. Y le dice, mire, le cuento. Yo deserté de la revolución. Yo estoy en Estados Unidos, en El Paso. Yo me gradué de médico. Yo ya tengo negocios, pero me falta plata. Véngase usted con la que tiene. Y hacemos un gran restaurante. Para eso gastaban la plata de la revolución. Entonces, dice, yo ya sé. Mire lo que le había pasado a los revolucionarios. Yo ya supe que Pancrasio y el Manteca se mataron. Se pusieron a pelear con puñales y se mataron el uno al otro. Ambos muertos. Yo sé que el güero Margarito se suicidó. Así terminan los revolucionarios. Terrible. Entonces, Demetrio Macías llega a su pueblo, Juchipila. Y encuentra a su señora y a su hijo. Pero la señora ya estaba envejecida. Vieja de tanto sufrimiento. Y el niño no lo reconoce. No reconoce al papá porque había estado en la guerra. Y eso le duele a Demetrio. Y le dice, mire, ahora sí te vas a quedar conmigo. No más guerra. Pero él sigue con sus famosos ideales de revolución, de arreglar el país y vuelve a la guerra. A la revolución, a matar y todo eso que les he contado. Y la novela termina en una forma interesante. Cuando es atacado por unos federales, Demetrio Macías se sube a una especie de montaña, un cerro, toma el rifle y apunta. Y queda con los ojos abiertos apuntando y un tiro de los federales en toda la mitad de su frente. Así termina la obra. Así es la revolución mexicana según Mariano Azuela. La obra es lindísima a pesar de lo escatológico, de lo feo, de la revolución. Tiene unas descripciones hermosas. Aquí copié dos nada más. Dice Mariano Azuela, todo era sombra. Todavía cuando Demetrio Macías empezó a bajar al fondo del barranco, el fondo del talud de una escarcha era vereda, entre el peñascal veteado de enormes resquebrajaduras y la vertiente de centenares de metros cortada como de un solo tajo. Es una hermosa descripción de la sierra. O esta, cuando los albores de la luna se esfumaron en la faja débilmente rosada de la aurora, se destacó la primera figura de un soldado. Es decir, la descripción es que tiene es impresionante de Mariana Azuela. Y tiene frases como estas. Los tiempos son malos. Esto lo dice el curro. Los tiempos son malos y hay que aprovechar porque hay días que nada el pato y hay días en que ni agua bebe. O sea, robemos, matemos, aprovechemos la revolución. Cuando ya tienten hastío, porque al terminar de la novela todos los soldados están aburridos de la revolución. Busco salir de esta locura, esta inmensa amargura. Ya no quiero verla, ni temerla, ni sentirla, ni vivirla. Los soldados revolucionarios terminan totalmente no afectos a la revolución. El estilo descriptivo. Se han hecho dos películas sobre la revolución mexicana. Una en 1940 con ese gran actor mexicano, el Indio Fernández, y otra en 1976. ¿Qué más les cuento? Aquí uno puede hacer una especie de análisis crítico de que estos revolucionarios no tenían formación, no tenían ideales, no sabían por qué luchaban, de que todos tenían motes, apodos, eran alias, el manteca, el curro, el güero, es decir, su nombre no estaba, de que todos cometían asesinatos y problemas dentro de la revolución. Hay prostitución, robos, celos, alcohol. Y entonces yo quiero terminar con esto, que ninguna guerra es buena. La guerra no es la mejor forma de solucionar los problemas de cualquier situación. Nosotros, Colombia ha vivido tal vez 50 años de luchas y de problemas. Yo quiero, no quiero, y no hay mi intención de entrar a calificar, pero ustedes que oyeron lo que cuenta Mariana Azuela, lo pueden contrastar o comparar con la situación de nuestra amada Colombia. por eso, digamosles no a la guerra, sí a la paz, y vivamos todos felices. muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.